En el altar de la crucifixión situado en el monte Calvario, los franciscanos celebraron la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La misa fue celebrada por el vicario custodial de Tierra Santa, Fraido Bromir Yastal. En la homilia el sacerdote afirmó que la lógica del mundo necesita de la lógica de la cruz. En caso contrario, ésta nos impone responder al odio con más odio, dando espacio así a una cadena de reacciones que al final no hacen más que producir rabia hacia nosotros mismos. Desde el lugar en el que fue alzada la cruz de Cristo, Fraido Bromir indicó que el Señor fue ofendido, blasfemado, aplastado y crucificado. A pesar de todo ello no reaccionó con venganza. La aparente derrota fue en realidad la gran victoria del amor. Humildad no es ignorancia y tranquilidad y sencillez no son ingenuidad. Obediencia no es debilidad, prosiguió el fraile, que aseguró. Estas virtudes nos ayudan a encarnar el misterio de la cruz. La reliquia de la Santa Cruz, descubierta por Santa Elena, madre del emperador Constantino en torno al año 327, fue llevada en procesión al altar de Santa María Magdalena y pudo ser venerada por los fieles. Santa Elena decide enseguida dividir en partes la cruz y llevar a Roma una de las reliquias, uno de los pedazos más grandes. La lleva Roma a la zona en la que hoy se encuentra la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, donde estaba el Palacio Imperial. Transforma un ala del Palacio Imperial en iglesia, inicialmente en honor a todas las reliquias que había traído de Jerusalén. Y todavía hoy es posible venerar las reliquias de la Santa Cruz en la Basílica de Roma. Allí una capilla custodia los fragmentos sagrados y también el escrito que fue fijado en la cruz de Cristo con la frase, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Constantino intentaba subrayar la importancia del vínculo entre las dos grandes capitales del cristianismo. Constantino había oficializado el cristianismo con el Edicto de Milán, pero después, a través de la construcción de la Basílica del Santo Sepulcro aquí en Jerusalén y la de Roma, quiso vincular las dos grandes capitales cristianas. Es importante saber que la obra iniciada por Santa Elena en la subdivisión de la Cruz del Señor continuó a lo largo de los siglos. Lo que queda de la Cruz del Señor se transformó en fragmentos para que todas las iglesias locales pudieran tener uno, para que la vida de la iglesia hunda sus raíces en la Cruz del Señor. ¡Gracias!